Buenas, soy Vitterkaos, bienvenidos a mi canal y este es mi primer vídeo que os voy a hacer unos cuantos gameplays de diferentes juegos de la play 1 y de la Nintendo 64 de momento a esta sección le llamaré retro gameplays, supongo que haré diferentes vídeos de cosas varias pero en principio tengo pensado hacer esto, vídeos de la play 1 y de la Nintendo 64 y a ver que tal se nos da voy a empezar con el Silent Hill, uno de los primeros juegos de la play 1, de miedo que bueno, que ya veréis sus grafiquillos de los años de la Kika 1999, como vemos aquí abajo y bueno, vamos a darle dificultad normal voy a hacer diferentes tipos de series o algo por el estilo que se basarán en estos juegos ya en los comentarios podéis poner si queréis algún juego en especial y ya miraré de hacerlo pero en principio ya tengo una mini guía de que vídeos hacer y bueno, empezaré con este a ver cargando vale, me he despertado en el coche y vamos a ello a buscar a la Cheryl esta no sé si sabréis de que vale el Silent Hill pero bueno, es una serie así un poco rarilla no es tipo Resident Evil pero como si lo fuera lo que pasa es que en este juego las armas escasean un poco así que vamos a ello a ver bueno, los controles aquí van un poquillo forzados pero bueno nada aquí nada vamos a allí a ver vídeo pues eso voy a hacer 7-8 minutillos de este juego y este va a ser el primer capítulo del inicio y voy a seguir haciendo pasándome el juego con vosotros pero bueno o sea, ya pasarán semanas para seguir con este y si os ha gustado seguir y y si no, pues decirlo no me ha gustado tío porque es una mierda esto bueno pues bueno hacemos otro pero bueno haré serie sobre todo de estos juegos y tipo Resident Evil y y bueno haré no sé que haré tal ya pero bueno voy a ir haciendo a ir haciendo a seguir a la mujer y vamos a ello no sé si me escuchará flojo o fuerte porque no tengo micro pero como esto es un portátil tiene micro incorporado pero a ver cuando tenga dinero me compraré el micro para grabar mejor a ver que tal pues bueno este será más que nada el vídeo introductorio a mi canal y todo esto por lo tanto no no penséis tío vaya mierda de gameplay macho si es que no vale para nada no han hecho nada bueno no pasa nada seguir haciendo en principio en principio es eso grabaré así jugando un poquillo el juego y ya más adelante ya pasará más cosas cosas más interesantes supongo he intentado grabar este vídeo 25 millones de veces pero bueno lo he estado borrando porque iba más lento y a ver si este va bien y si no mira porque soy nuevo en este tipo de cosas a ver a ver a ver a ver que me depara que me depara que me depara sigue para ahí madre mía bichos raros en el suelo ¿qué es esto? a saber es una momia con sesos pixelada no pasa nada mierda ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿no puedo hacer nada por aquí o qué? ¿qué es esto? huye huye pégale si es que no pega ni nada pero si es que no pega este tío ya me han reventado me cago en la puta así empezamos bien no hombre no era un sueño todo era un sueño todos los juegos son sueños y también pondré algún otro juego tipo de lucha y tal y ya ponaré alguna pereita así rara y para enseñaros ese juego un poquillo y recortar viejos tiempos que seguro que muchos habréis jugado a este juego o a muchos que voy a enseñar y en principio empezaré con esto de play 1 y nintendo 64 que es de lo que me hayas cargado el emulador y después supongo que alguno de la Gameplay Advance o alguna chorrada de estas guapas y también del League of Legends y alguna cosita de estas pero bueno se tendrá que ver a ver como puedo esperar las cosas iremos haciendo me la salto me la juego a ver me la cuchillo se puede pillar o que la televisión no el cuchillo ah mira si quiero cuchillo esto también y aquí una radio nada está rota pues seguimos a ver que más mira otro de cura una linterna esto que cura y un papel para firmar ah mira ah y con esto se guarda entonces vale guardado esto que es mapa lo quiero para saca uy ha habido algo volando uy si fijaos que había algo volando por ahí a ver el menú si tengo pistola y todo macho no equip 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 esto también equip no se puede exit que se vuelve loca la punta ah vale vale ya se como disparar en caso de que venga algún desarmado a ver esto por aquí ay 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 la radio se escucha si unos radios se está escuchando pues estaba rota pero bueno aquí nada tiene sentido no pasa nada pues vamos a cogerla cogerla que tan cristales son vándalos no pasa algo y para y para y para y para hijo de puta esto no es un sueño o sea ahora al menos ahora al menos sabemos que esto no es un sueño por suerte pues bueno creo que parar ella aquí he hecho nada y menos pero bueno más que nada era eso introducir el canal y para que no penséis eh tío has puesto la intro y no haces nada tío bueno la intro supongo que la pondré entre los vídeos pero no lo sé me lo estoy pensando en principio sí pero si veo que me ocupa mejor de los vídeos o sea que me ocupa más que puedo meter los 12 segundillos del vídeo pues prefiero hacer de vídeo que no que no de intro pero en principio eso voy a guardar a ver a ver si va a pasar otra cosa y bueno pues eso eh gracias por ver el vídeo darle a like si os ha gustado dislike si no os ha gustado espero que no y confianza porque me acabo de empezar y a ver si esto va lejos y puedo enseñarle a más gente estos vídeos bueno gracias por verlo y Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea pronto.